Buenos días, señorito. Permiso. Comisario. Te he dicho el hombre ese dónde está mi madre. Lo he interrogado. Tu madre le vendió el caballo. ¿Su caballo? No. Mi madre nunca vendería su caballo favorito. ¿Qué le ha pasado, comisario? No sé dónde está. ¿Está muerta? La encontraré. Te juro que la encontraré. Señor, perdóname que la he matado. Señor, señor. Señor. ¿Tú también crees que le ha pasado algo malo? Señorito. Señor, déjame ver a mi madre tan solo una última vez. Esté como esté, por favor. Señor, me vas a dejar de comer. No, no. No, no. No, no. Breathe. No, no. No. замbello. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias!